Bienvenidos a su segmento de salud emocional. En esta ocasión vamos a tratar un tema que difícilmente se puede abordar en cinco minutos, pero vamos a intentar dar por lo menos las problemáticas al respecto. Febrero, el famoso mes del amor. Yo no sé quién le dio ese nombramiento, lo que sí sé es que genera mucho dinero a los comerciantes. Y bueno, cuando hablamos de amor hay que preguntarnos exactamente qué entendemos por eso, porque la palabra amor se asocia por lo menos a tres aspectos muy diferentes. El primero tiene que ver con la sexualidad. Entonces decimos que alguien está enamorado porque se siente atraído sexualmente por alguien, se siente con ganas de. Entonces, este tratamiento como que es un poco circunscrito al área de la relación de pareja y deja al margen otros afectos que también han sido nombrados como amor. Por ejemplo, cuando tú sientes la confianza de decirle algo íntimo a una persona, cuando te sientes apoyado, aceptado, cuando hay solidaridad en los momentos difíciles, aquí estamos hablando de algo que también podría llamarse amor y que no tiene que ver, o tiene que ver poco con la cuestión sexual. Aquí estaría la amistad, estarían los afectos que hay entre hermanos, incluso entre padres e hijos. Y otra acepción del amor es aquella que tiene sesgos espirituales. Cuando hablamos de sesgos espirituales no estoy haciendo mención de una realidad extraordinaria que nos gobierna. Simple y sencillamente estoy haciendo mención de ir más allá del plano personal, interpersonal, para comprometernos y preocuparnos por el bienestar de los demás. Tenemos un ejemplo de ello con Teresa de Calcuta. Entonces, aquí el amor es un amor indiscriminado de alguna manera y que obviamente nos demanda mucho desarrollo personal. Bien, con todo esto, cuando decimos el 14 de febrero se celebra el amor y la amistad, es muy curioso porque entonces por lo menos está siendo incluida esta versión del amor como un estado afectivo sin mucha carga sexual o ninguna carga sexual. Pero creo que también deberíamos incluir esta parte en donde el planeta se nos está cayendo a pedazos. Lo estamos corrompiendo de muchas maneras. Ayer veía un documental sobre el problema que existe actualmente porque los océanos se están acidificando. El dióxido de carbono que echan para afuera las grandes empresas son absorbidos por los mares y también por los polos. Y esto genera que al hacerse más ácido el medio marítimo, las especies empiezan a desaparecer. Yo creo que hablando del amor y pensando en esta espiritualidad entendida como interesarse por el sistema entero, creo yo que también deberíamos celebrar de manera especial esta conciencia y desde nuestra posición, aunque sea modesta, tratar de preservar este hermoso planeta que le costó muchos millones de años ser como es. El amor está puesto en las canciones, en los poemas, en las películas, en las historias. Las historias más contadas son las historias de amor. Cuando le queremos indagar la intimidad de alguien, generalmente habla más del terreno amoroso o lo oculta dependiendo de... Pero vamos, es una columna vertebral de la vida humana. El amor es el antídoto de todas las desdichas y desgracias. Y cuando nos sentimos amados y amamos, aunque estemos pasando por una situación muy difícil, esta no nos derriba. El amor es un gran sostén para los seres humanos. Entonces, en este mes yo los invito a que, aparte del amor sexual que ese siempre va a estar y que está como muy anclado a la cuestión biológica, es espontáneo, no lo gobernamos fácilmente. En fin, hiciéramos pequeños gestos amorosos hacia los que nos rodean. La amabilidad puede ser uno de ellos, el respeto puede ser otro. Y por qué no también aportar con un granito en el bienestar de los demás. Soy Arturo Etienne, gracias por estar aquí conmigo. Y creo que el tema del amor lo vamos a seguir tratando en otro momento. Pero bueno, en atención a ser febrero, tocamos esto. Y los invito a la siguiente cápsula, donde vamos a tratar el tema de la alegría. Me pueden encontrar en Gestal en tu vida, en Facebook. También pueden consultar mi página, www.gestalentuvida.com.mx. Y no se les olvide que el 21 y 22 de febrero iniciamos el Diplomado en Educación Emocional. Pueden encontrar atractivos formas de pago si se comunican con nosotros, 442-335-8020. Que tengan amorosas buenas tardes. Gracias.